Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un reportaje sobre la filmación de Esto no es Berlín, del director Harry Sama. Una historia con tintes autobiográficos que retrata la escena artística emergente en el DF de los ochentas. El estreno del documental Zunkaraku, también de la autoría de Harry. Y un avance de lo que viene en la tercera edición del Mika. Cine Secuencias. Nueva temporada. Sábado, 21 a 30 horas, por Canal 14.